porque es un jugador de campo más, son 11 puestos en el terreno de juego, tenemos 15 suplentes, tal vez un poco más y todos están esperando oportunidad y es una competencia por los puestos, es que el marco no es diferente al lateral izquierdo no es diferente al defensa central, no es diferente al mediocampista central, no es diferente al delantero entonces hemos generado competencia en este equipo a lo largo del torneo, en el marco sucede una situación igual y no es que en este momento descubrimos de las condiciones de Mauricio, Patrick tuvo su oportunidad, tuvo algunas indecisiones ahí queríamos que era conveniente ya darle la oportunidad a Mauricio, le dimos la oportunidad a Mauricio no le apoye en el partido pasado, bueno, vamos a darle la oportunidad a Patrick y hoy le dio bastante bien esa competencia va a hacer que Mauricio el día de mañana que le toque actuar otra vez, igual vuelva a retomar un buen ritmo gracias por ver el video gracias a todos los. Gracias.